Entre un grupo de personas que estaban escuchando predicar a Jesús, una mujer de plano interrumpe para exclamar un grito de esa llamada envidia de la buena, que expresa lo que sin duda tantas madres también dirían, ¡qué orgullo tener un hijo así! De plano se adelantó para gritar, ¡dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron! Y sí, tiene razón, en esa mujer nos identificamos todos, esa mujer podría ser toda la iglesia que le hace la misma alabanza, ¡dichosa aquella mujer que te llevó en su seno! Así expresamos nuestra admiración hacia María Santísima. ¡Qué dichosa esa mujer que pudo tener un hijo como tú, Jesús! Esa mujer en cuyo vientre se unió lo humano con lo divino. Dios se hizo hombre en ese seno y tú lo alimentaste de tu pecho, tú lo viste crecer, tú le enseñaste sus primeros pasos al mismo Señor. No, no, ¿cuántas cosas pueden decirse de eso? Pero también María podría responder, muchos quizá envidiarían estar en mi lugar, pero también saben todo el sufrimiento, toda la renuncia, toda la soledad que implicó. No, tú hubieras podido estar en el lugar de María, cambiando drásticamente tus propios planes de vida, afrontando la pobreza, la persecución, el exilio, la soledad y el dolor junto a la cruz. Difícilmente podríamos llegar a la altura de lo que María hizo. Sin embargo, seguimos teniendo razón al decir dichosa a ella. Pero Jesús también hace su aportación al decir dichosos más aún los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esto para decirle a aquella mujer y en ella a todos nosotros que para ser como María no hace falta ser privilegiados, una elegida entre millones, bueno, en el sentido de ser la madre de Dios, bueno, eso sí solo ella. Pero para, así como ella, tener un lugar entre los bienaventurados, hay que seguir el paso que ella siguió. Aceptar la palabra de Dios, hacer la vida en tu corazón y tratar de configurar toda nuestra vida a su voluntad. Si así somos, si en ese espíritu de humildad caminamos en pos del Señor, si con ese afán buscamos servirle y agradarle en todo, si llegamos a tal grado de abandono en sus manos, entonces también podremos ser así de dichosos. Así podremos compartir el secreto de su felicidad. María tiene un lugar tan especial por ser la madre de Jesús, pero está donde está porque nadie como ella escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica, porque nadie como ella es el modelo del discípulo. ¿Qué debemos hacer? ¿Solo quedarnos admirándola? Mejor sigamos sus pasos. Hoy en mi arquidiócesis de Guadalajara es un día de gran fiesta, porque hoy es la fiesta de nuestra patrona, la imagen de la Virgen de Zapopan, que hoy es llevada a su santuario, seguida de miles, quizá millones de peregrinos, una procesión llamada la romería, que ya es considerada patrimonio mundial de la humanidad, patrimonio inmaterial de la humanidad. Y es que son tantos los que van siguiendo la bendita imagen para verla, para pedirle un favor, para agradecerle. Ojalá esas mismas multitudes quisieran también seguir los pasos de María, más bien quisieran seguir a Jesús. Así serían miles, quizá millones, los que también serían dichosos como ella. Así, que no tengamos una devoción a María solamente por los favores que ella nos puede conceder, por el gran poder de su intercesión, sino sobre todo, por su gran ejemplo de entrega y de amor a Dios. Que tengas un hermoso y bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.